Hoy día vamos a demostrar de una manera súper, súper fácil y sencilla la fórmula para calcular el volumen del tronco de pirámide. Tenemos acá dos pirámides, la grande que es de altura H mayúscula y la altura de la pirámide pequeña es X y la altura del tronco piramidal es H minúscula. Volumen del tronco piramidal. Tenemos la base de la pirámide grande, un cuadrado, que mide A por A del lado A y de la tapa mide B por B. El volumen del tronco es igual. El volumen del tronco piramidal es igual al volumen de la pirámide grande menos el volumen de la pirámide pequeña. Así que determinamos el volumen del tronco como la diferencia de los volúmenes correspondientes. Reemplazando en este caso vamos a tener el volumen del tronco piramidal es igual al área de la base que es A cuadrado de la pirámide grande multiplicado por su altura que es H mayúscula sobre 3. A esto le quitamos menos el área de la base B cuadrado por su altura de la pirámide pequeña que es X sobre 3. Y tenemos la fórmula 1. El área de la base B cuadrado de la pirámide grande es al cuadrado de la pirámide pequeña. Así. El área de la pirámide grande es A cuadrado A por A sobre el área de la tapa que es B cuadrado. Y este es directamente proporcional a la altura H al cuadrado mayúscula sobre el área de la pirámide pequeña que es X al cuadrado. Esto implica en las raíces cuadradas que A sobre B va a ser igual a la H mayúscula sobre X. Y acá entonces aplicando A antecedente menos consecuente sobre el consecuente X sobre el consecuente X. Y acá continuando vamos a tener que A menos B sobre B va a ser igual a H menos X. El H menos X viene a ser el H minúscula sobre el tronco sobre el X. Y acá entonces comprimos que X es igual al B sobre el A menos B. Es como la fórmula 2. Vamos a reemplazar la fórmula 2 en la 1. Tenemos acá la fórmula 1, diferencia del volumen de las pirámides. Así que reemplazando vamos a tener el volumen del tronco piramidal es igual a la tercera parte del A cuadrado por el H que viene a ser X más H menos B cuadrado. Aquí es el X. No olvidemos que el H mayúscula en el gráfico es el X más el H minúscula. Hemos reemplazado. De acá entonces tenemos el X. Ya sabemos que el X es igual al VH sobre A menos B. Vamos a reemplazar 2 en 1 en el anterior. Aquí tendremos que el volumen del tronco piramidal es igual a la tercera parte del A cuadrado por el X. Entonces reemplazamos y el X es VH sobre el A menos B es el H. Tenemos el B cuadrado por el X y el X es VH multiplicado por VH sobre el A menos B. Tenemos esta relación y a partir de acá continuamos y vamos a factorizar el H. Y tenemos en este caso que el volumen del tronco piramidal es igual a un tercio. F correcto. Y entonces lo vamos a reemplazar. La escucharla entra con el sublet min также tenemos la referencia que la señaliza, el H. X es igual a 2 que la experiencia que es la más clara y la reemplazamos. Esta transforma la función distribuida, es igual a lo menos que la masa sin sección y la Tenemos que la función Nick y elaka R. Tenemos que la respuesta que la causa rica es el F lote y si la75. Craften고 la m y la ella Μasta. Y simpla la respuesta que son la engineers que la unglaubamos y la suma sé al 300. Esto le quitamos menos la En B cuadrada por B que en el jugo. sobre el A menos B. Finalmente tenemos en este caso que el volumen de cualquier tronco piramidal es igual a la tercera parte del tronco piramidal por A cuadrado por A es A cubo menos B cubo sobre el A menos B. Tenemos en este caso que el volumen del tronco es la tercera parte de la altura del tronco piramidal multiplicado por este cociente notable, diferencia de cubos. El cociente de la diferencia de cubos, o sea, A cubo menos B cubo sobre A menos B, es igual al cuadrado de la primera base más el cuadrado de la segunda base multiplicado por el producto de esa base. Así. El volumen del tronco piramidal es igual sobre 3, la altura sobre 3, por el cociente que es el cuadrado de la primera base, el A cuadrado, más el cuadrado de la segunda base, B cuadrado, más el producto de las bases A por B. Entonces, vamos a transformar y tenemos volumen del tronco piramidal que es igual a la altura sobre 3, multiplicado por el A cuadrado, más el B cuadrado, y el A por B transformamos como la raíz cuadrada de A cuadrado por B cuadrado. Son equivalentes. Vamos a continuar la parte de acá, para cualquier pirámide, el tronco piramidal, sea triangular, cuadrangular como la tenemos, o pentagonal, hexagonal, lo que quiera, el volumen del tronco piramidal en general es igual a la tercera parte de la altura del tronco piramidal multiplicado por el área de la base, el B cuadrado, más el área de la tapa, el B cuadrado, más la raíz cuadrada, el área de la base, por el área de la tapa. Esta es en general la fórmula para determinar el volumen del tronco piramidal. Escribanse a mi canal. Superluna y para efectos, al mismo tiempo compartan, para que mucha juventud estudiosa tenga acceso a este material importante. Nos vemos hasta la próxima. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!